El mejor portuñol Un placer verte siempre Un placer todo mío siempre Y bueno, qué lindo encuentro, ¿no? Con toda la gente que trabaja en esto del sonido, de crear el sonido Es espectacular, hace muchos años desde que me involucré con la academia Que vengo sugeriendo a Gabriel con tantas otras ideas que tanta gente tiene Y ni siempre podemos escuchar todas las ideas al mismo tiempo Pero ese es un primer paso que estamos dando De un aspecto tan importante De la academia, de los ingenieros y productores Es tener esta noche aquí Onde en Larris, la verdad Con ayuda de Maureen Que siempre organiza mucho estos eventos Tenemos la chance de traer a los productores y ingenieros Del mercado hispánico para poder platicarnos, hablarnos y trocarnos informaciones Que tú no imaginas cómo estoy feliz y emocionado Vengo peleando por eso Verdaderamente peleando por eso Hace muchos años Pero no tengo ni un mérito en eso Eso soy puramente invitado Él es quien hizo todo el trabajo Lo bonito es que hay una preocupación por mantener la calidad del sonido Que es algo que he escuchado que es muy importante De este encuentro Preservar el sonido Porque hoy en día se graba Pero no con la calidad que se debiera Y ustedes los ingenieros y productores son los que se encargan de darle Esa calidad, ese nivel a las grabaciones Que por lo cual son nominados a Latin Grave Sí, eso es muy importante Creo que por la cuestión de la tecnología Parece mucho más fácil hacer Lo que pasa es que tú no puedes llegar a una tienda Y comprar 500 dólares de equipo Pretender tener el resultado Como está en un cuarto de ese No solamente por no tener los recursos Pero sobre todo el conocimiento Sobre todo el conocimiento Que nosotros acumulamos Y necesita tantos años Es muchísimo importante eso P-Wing Es el vehículo más adecuado Para canalizar experiencias De informaciones De formación de profesionales Para que todos En todos los países de la língua hispánica Do más remoto Até o más cercano de nosotros Tengan la oportunidad de conviver Con Rafael Arcaute Que es un superproducto de ingeniero Conmigo y con tantos otros Andrés Castro Que viven en un universo Más privilegiado técnicamente Para poder absorber las informaciones Y que con certeza Y avances también Tecnológicos Y en absorber esas informaciones Inmediatamente empiezan a beneficiar su trabajo Mesmo con los equipos chiquitos Ya entienden y comprenden más Es importantísimo Bueno, Mugi Produciendo mucho, ¿no? Este año Sí Este año muchas cosas espectacular Ano pasado Tuve envolvido En un superdisco Que me da muchísima alegría Sigue me dando mucha alegría De una cantante americana Llamada Melody Gardó Que fue muy bien Hoy, este año Estoy haciendo el disco De un gran amigo brasileño Pero un supertalento Que tuvimos el honor De tener Al Jajó Envolvido Y cantar con nosotros Una canción Sigo trabajando todavía Sin que retornar a Los Ángeles Me voy a Brasil Para trabajar más de cuatro días Y volvemos juntos Para terminarmos en Los Ángeles El disco Ahí lo vemos La vida de los productores Los ingenieros Esto es maravilloso Así que toda suerte Para que venga Muchas gracias Como siempre Y bueno Nos vemos en la gran fiesta Y un gremis más Un gremis a más Para nosotros Estamos juntos aquí celebrando Pero este año Voy a disfrutar No hay ansiedad No tengo indicaciones Este año Este año Disfrutar solamente Espectador Todo año Haciendo fuerza Haciendo fuerza Y con Butterfly Este año Solo disfrutar Tranquilo Bueno Que disfrutes mucho Mookie Gracias Que bueno Muchas gracias Hasta luego Hasta luego No hay ansiedad No hay ansiedad Tres Sldor